Hola a todos, buenos días. Primero que nada, quiero decir por qué es importante este proyecto de la traducción de la documentación o Python Docs. Y primero que nada es porque el inglés siempre te limita, ya que la información de la documentación más actualizada, la más abundante, siempre está en ese idioma. Y si solo sabes hablar español, entonces, obviamente ya estás limitado, en especial cuando recién inicias. Y es por eso. Y aparte de que si quieres utilizar una herramienta de traducción como Google Translate, esa traducción que te genera nunca va a ser del todo correcta. Siempre va a haber unos pequeños errores que al final degradan tu experiencia cuando lees la documentación. Y es por eso la importancia del grupo, porque ayuda a los hispanohablantes que no saben inglés o no saben inglés técnico a comprender la maravillosa traducción de Python o la maravillosa documentación de Python que incluye tutoriales, guías, las referencias a las bibliotecas y también cómos. Y como la mayoría de la gente sabe, el proyecto ya fue anunciado en Twitter por Rumitos y es donde ahí yo me enteré de la documentación. Y quise participar ya desde el comienzo. Ya era oficial de que ya está ahí en la misma página de Python la documentación al español. Pero yo tenía mis dudas, ya que esta fue mi primera contribución a un proyecto open source. Y yo pensaba de que el proyecto iba a ser serio en el sentido de que no se iban a aceptar quizás bromas, de que no ibas a ser activo o tan activo, en el sentido de que quizás hables y todos te dejen en visto, como suele pasar, y de que iba a ser severo ya que pensaba de que si cometías un error entonces ya ahí fuiste. Te reiteraban del proyecto. Pero no fue así. Este pensamiento que tenía fue cambiando por tres razones. Primero, la interacción con el grupo, la contribución en sí misma en Gitcap y el aprendizaje, que voy a detallar más adelante. Bueno, primero con la base, que son las guías y son las ayudas. Ya que el proyecto, para que te familiarices con el flujo de trabajo, tiene guías, la guía de contribución que es en texto. Y también, si no te gusta tanto leer o si prefieres el formato de video, también tiene una playlist de videos y siempre hay videos que te dicen cómo contribuir. Y esos videos o esas guías van desde cómo abrir un fork, si es que eres nuevo, en todo esto del desarrollo, hasta cómo revisar a otras personas. Y también contienen la memoria de traducción y la guía de estilos de cómo más o menos se haría la traducción. Y con estas guías, que son muy buenas, ya tienes una base y es así como ya empecé, con la guía en texto de contribución. Y me uní al proyecto de Telegram, que por cierto ya somos más de 100 miembros. Y si quieres unirte, todos los enlaces de los que hable aquí los voy a compartir en el grupo de Slack, para que te unas de frente. Pero como decía, en el grupo de Telegram, que ya era mi primera interacción con el proyecto, con el grupo en sí, con la comunidad, pensé que iba a ser ya un poco seria, un poco inactiva, pero no fue así. Primero que nada, ¿para qué sirve el grupo? El grupo sirve primero para consultas de problemas y de traducciones. De todo tipo. Si eres nuevo en esto del desarrollo y tienes problemas con el uso de Git, con el uso de Gitcap, con el uso de las propias traducciones en sí, o bueno, si tienes problemas, siempre va a haber alguien que... Siempre va a haber alguien que se... Que hable contigo, que resuelva tus problemas, o que va a intentar ser lo más útil posible y ayudarte. O si también tienes consultas en las traducciones. Si tú quieres tener el punto de vista de otras personas, como cómo se traduciría tal término, o qué les parece este término... ...que va a dar su punto de vista y te va a decir por qué no, por qué sí. Pero la cosa es que siempre hay una colaboración constante. Y también se coordinan eventos en el propio grupo de Telegram para siempre estar promocionando al proyecto Python Doc S. Y un ejemplo claro es este, es esta charla de COS, que es también para promocionar el proyecto. Y siempre hay para toda clase de eventos, para sprints, para charlas, para conferencias. Y esa, por una parte, es la experiencia de la interacción con el grupo en Telegram. Pero también hay una experiencia aún más positiva en la propia contribución, en la propia revisión. Que, para empezar, ellos entienden, la comunidad entiende que es una contribución, es algo que tú das voluntariamente. Así que ellos no te exigen nada, no te exigen... Si quieres, ellos no te exigen un deadline o un determinado número de traducciones que tienes que traducir. Simplemente tú vas, ofreces, dices yo quiero traducir tal documento que no se ha asignado a nadie y ya comienzas a traducir basándote en las guías. Y si tienes problemas, ellos lo van a entender completamente. Si tienes problemas de trabajo o de universidad también o de colegio, lo van a entender y primero te van a ofrecer su ayuda para que sigas. O, si no es posible eso, se lo van a dar a otra persona. Pero eso es completamente normal. Bueno, eso es completamente entendible. Y si después quieres retomar otra contribución, lo vas a poder hacer sin problemas. Ellos entienden que a veces no vas a tener tiempo y otras veces vas a tener tiempo. Es totalmente comprensible. Y en las cosas de las revisiones, cuando siempre una persona revisa tu trabajo, siempre te van a intentar dar la retroalimentación más positiva que se pueda ver. Para eso también puedes basarte en las guías y en los videos de cómo revisar. Y siempre se llega a un diálogo cordial. Y, por ejemplo, si hay un término que a ellos no les parece bien, te lo van a decir en la propia revisión. Van a decir, quizás este término, esta frase, no me parece bien y debería estar reemplazado por tal término, por tal frase. Y tú puedes dialogar para llegar a un consenso o para decir tu punto de vista. Y, como ya dije, lo van a entender completamente. El objetivo de los términos es de que haya una consistencia en el propio documento y no tanto en todo el proyecto en sí, porque si no ya sería un gran problema. La cosa es la consistencia del archivo mismo. Y, para terminar, una gran experiencia positiva fue el aprendizaje, ya que aprendes muchísimo. Primero, aprendes a... Bueno, el solo proceso de traducción, por ejemplo, de buscar términos que no conocías, de ver métodos que no sabías de su existencia, eso ya te hace comprender mucho mejor lo que es Python. Quizás bibliotecas no tan conocidas, conceptos de sistemas operativos, conceptos de memoria, conceptos de interfaz de usuario, ya que Python está en todos lados, en todas esas áreas, te va a ayudar a comprender muchísimo mejor eso. Y también el mismo proceso de contribución te va a ayudar a practicar el uso de Git, el uso de GitHub, también la sintaxis básica de Restructure Text y de Sphinx, que es como internamente está hecha la documentación. Y aparte de que también aprendes de otros países, ya que siempre surge la oportunidad de hablar de comidas de países distintos. El grupo es muy diverso. Hay personas de Argentina, de España, de Colombia, de Perú también. Y siempre va a haber la oportunidad de compartir tus experiencias en los países, recetas, que es algo muy amigable que te hace ser parte del grupo, te hace identificar con el grupo. Y por eso, por todo eso que dije, el proyecto es muy accesible. Y por la misma naturaleza que es de documentación, puede ser tu primera contribución, ya que no necesitas ser un experto en Python o un experto en Gitcap para contribuir todos los conceptos más avanzados, digamos. Lo aprendes mientras que traduces, mientras que investigas cuáles serían los mejores términos, mientras que hablas con el grupo. Y mi percepción inicial, que seguro es la de muchos que recién empiezan en esto del open source, es de que iba a ser un grupo serio, quizás inactivo y severo, pero fue todo lo contrario. El grupo Python Dock S es muy sociable, muy activo y muy comprensible. Y los quiero invitar a que se unan. También voy a compartir los enlaces, si es que no se los han compartido ya, al grupo de Slack, a que lean la guía de contribución, a que pidan un issue para traducir y a que se diviertan. Gracias.